Saludos, soy Frodo Bolson, bienvenidos a mi canal, vamos con el segundo gameplay de esta temporada de mayo y ya este va a ser directamente con una baraja seria, solo he hecho este mes una baraja de broma que ha sido la de Moonlot Shaman, si no la habéis visto ahí la tenéis en el canal y vamos a continuar, esto está grabado todavía a principios de temporada, vamos a continuar jugando partidas con la baraja que mostramos en la baraja profesional del domingo, la Fireball Freeze, es el mago de congelar la versión de Fireball de torneo y bueno no voy a explicar aquí el mazo y simplemente vamos a pasar a jugar una serie de partidas con el 3-4 en función bueno de lo largas que sea, seguimos donde exactamente lo dejamos al grabar el vídeo el domingo y es muy peligroso jugar mago de congelar en ladder, lo voy a hacer porque puede ser divertido, quiero aprender un poquito más a manejarlo, quiero mostrar algunas derrotas, mostrar enfrentamientos complicados, ya que por mala suerte gané la partida del domingo y bueno vale en teoría en teoría los cazadores es un enfrentamiento 50-50 más o menos si es Fatehunter aunque no sé jugarlo contra Fatehunter vale y tal vez esto sea un poco lento contra Fatehunter y si es mi range es desfavorable, desfavorable para él, los enfrentamientos desfavorables son cualquier guerrero, druida de combo, imagino que estas cartas si son cartas que quiero ver especialmente científico porque las trampas van a ser lo más significativo aquí para ganar y bueno vamos a ver si es mi range o no, va a ser supongo que hasta el primer turno es muy difícil saberlo, así que vamos a ver que nos encontramos, no sabemos nada, puede ser un phase que ha salido lento, tal vez se haga una baraja más lenta, más controlera, cuyo caso no tengo ni idea de cuál será el resultado, imagino que será favorable, no queremos que nos lo silencie, vale vamos a jugar una colito, por qué no no sé si ha salido una mano muy mala o es una versión que no sé ni lo que es quiero colocar este bloque relativamente pronto, pero no sé si es mejor curarme 8 en el bloque no entiendo lo que está haciendo, vale ok ok ¿Qué es lo que pasa? Creo que no voy a hacer nada más Si le consigue hacer dos daños Me puede hacer descartar mi cartas Pero no creo Que esa es su función Es un facehunter Y no tengo Es un error Quería probar la explosiva 3, 6, 7, 8, 9 Fatal, fatal jugado Por dios Tendría que haber pensado Que lo más probable era la explosiva Pero me he bloqueado un momento pensando En lo mal que me podría salir Si era una congelante Tengo doble bloque Va a hacer que es Exposiva Madre mía Las cosas que me encuentro No sé No sé lo que hacer Contra estas cosas Creo que Tendría que haber Petado la trampa Primero No lo sé Pero bueno Vamos a dejarla Al principio lo puedo congelar Si tiene Si tiene un arma Durante dos turnos El problema es que se va a curar Otros cuatro puntos de vida Imagino Tengo una piro La hora de sí No es Inútil en este matchup Me dejará este vivo No sé Va a ir toda la cabeza Encima Aprovecha al máximo Un presuroso Debería matar este Pero no lo va a hacer Vale A cuántas vidas estoy Esa explosiva me destroza ¿Verdí? ¿Verdad? Creo que lo debo hacer así No, no es un explosivo Vamos a ver Daños Tengo 16 daños 20 daños Dios Pues nada Vale 16 daños Más daños todavía Me peta el cubito Haga lo que haga ¿Vale? No, 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 no Voy a dejar esto para el siguiente turno Para congelarlo por si roba un arma No va a usar nunca Nunca va a activar esto Esto es un buen jugador Ya, ya. ¡Suscríbete! Vale, jugando fatal y gana. Bueno, era una versión muy extraña de cazador. Dios, lo mal que he jugado. He jugado horriblemente, por ejemplo, poner ese secreto ahí no tenía ningún sentido porque me podía petar los cubitos con el poder de héroe. Así que, ha sido un error enorme. Tendría que haber empezado. Incluso pingarle a la cabeza era una mejor jugada. No tengo ni idea de que quedarme contra Thral. Imagino que se juega mucho el Mech. Así que me va a quedar una barrera de hielo. Necesito efectos de congelar. Este me lo puede silenciar con el choque de tierra. Tal vez que me... Vamos a buscar áreas o un... O un científico loco. Vale, la salida es muy lenta. No sé si puedo frenar, si fuera un Mech a más. No sé si lo puedo frenar con esto. Pero bueno, no he jugado nada en primer turno. Voy a jugar este, aunque lo puede silenciar. Puede ser malo, pero... Si gastas recursos en él, imagino que no desarrolla la mesa apenas. No debería dejarlo vivir, así que debería gastar un Removial aquí. Mi mano es horrible, por cierto, pero bueno. Creo que... Tal vez debería pasar el turno simplemente. Va a hacer moverle piedras, pegar... Y desperdiciar. Pero creo que desperdicia el turno. Si lo hace. Así que me viene bien. Parece que no lo va a hacer. Va a jugar... La tituladora. Ha pensado en... Que prefiere... Dejarme robar. Decidirá... No dejarme robar más. Matarlo con esto. No tengo... Esta mano es que no es muy manejable, ¿no? No sé cómo enfocar esta partida con esta mano. Este congelar retrasa, pero no llega a ningún lado. La ventisca puede hacer algo, pero tampoco tengo una mesa que merezca la pena tirar ventisca. Me quedan dos turnos. Eso es mucho daño y no puedo hacer nada. Nada más que congelar. No puedo pingar tampoco ya. Vale. Me ha inutilizado todo lo que puedo hacer. Sí, daños. Tiene dos maleficios. Tiene dos choques de tierra. El orador del sino nunca va a entrar contra un chamán. Si solo pudiera pingar. Nada. Vamos a desarrollar el bloque. Porque... Es que... No creo que tenga nada con carga para que cueste 5 de mana. Así que tampoco espero recibir más de 6 daños. Pero... Ese tótem sanador acaba de destrozarnos el siguiente turno. Y ese turno. Y bueno... Todos los turnos. Totten sanador otra vez. Y ya... Me puedo casi retirar. Me ha salido todo lo que tiene último aliento. No. Tendría... Lo he hecho mal. Vale. Otra jugada horrible. Tenía que haber pingado... Este primero. Y luego congelar. Se me están acabando los recursos. Pentisca. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vale, me puede pegar con este No me está hurtado nada He cometido ya dos errores Esta partida Bueno No Tengo que hacer eso Tengo el otro bloque así que puedo ir preparando Tengo varias jugadas aquí Vale La más típica va a ser esto Cuando tenga una mesa que merezca Tengo Antonidas nueva O Antonidas descarga Lanza Vale, va a robar ¿Cuánto se podrá curar? Va a sacrificar vidas Se va a hinchar ¿Cuántas cartas de robar tiene? Esa es la clave Pero bueno, imagino Que esa es la forma Tiene que tirar un maleficio Ahora Y vamos a ver cuántas cartas de cura Llevan la baraja Ninguna por ahora 7, 8, 10 Ahora di una mística ¿Me puede ganar con una mística? 8, 10 Le faltan 12 daños Tendría que ser No Porque necesitaría La Girmor de piedras Creo Tendría que ser Vale ¿Haré alguna partida sin mis plays? Creo que no Creo que no Lo que pasa es que Tiene unos rangos Que la gente parece No saber jugar Demasiado bien Contra Mago de Congelar Bueno, esta va a ser Seguramente la última Quiero perder una Así que por favor Un guerrero Un druida de combo Porque si ya hago mis plays En los enfrentamientos En teoría fáciles No quiero saber Cómo perderé Contra un guerrero Paladín Bueno En teoría La mayoría de las versiones Son favorables Creo que Acólito Es una carta Que me hace la pena Quedarse Otro buscar áreas Y bueno El orador Siempre está bien Y el Y el científico Lo que imagino Que orador Y tal Siempre viene bien Vamos a ver Que versión De Paladín es Juega orador En segundo turno Contra Paladín Puede ser bastante Aceptable Excepto Si no juega nada Si juega tío El acólito es ideal Si juega otra cosa El acólito No es tan ideal Vale Gasta moneda No va a jugar un tío Va a jugar algo Con tres de ataque Al menos Dios Voy a perder Contra Vale Va a tener el combo Voy a hacer eso Para que no me saque Un 6-6 Porque No puedo ocupar De él Hasta el sexto turno No es que valga de mucho Ya no vale de nada Voy a intentar ganar vidas Seguramente va a morir Lo podría combinar Al siguiente turno Con la novo La verdad Tiene un silencio Me va a salir bien Ese missplay me ha salido bien Bueno Si pierdes el cuarto turno Así contra un mago De congelar Ganar tiene que ser Ya una cuesta Horrible No puedo Creo que voy a hacer esto Tiene que perder daño Esto es un Muskill Y no tenía silencios Así que Así que Si no Entonces Te queda un silencio En las últimas dos cartas Tiene que Bajar un arma O usar un potenciador Y matarme a Taurisan Lo que me da vidas Si no puede matar a Taurisan Ha perdido Un secreto No, no mates eso Por dios No sabe contra Que está jugando Ha dejado a Taurisan vivo Vale Es una baraja Randon Es Madre mía La que se está cociendo aquí Dos turnos de Taurisan Bueno La verdad es Mi Esco Mh Oye Dame eso Aaaaaah Y creo que El siguiente turno Ya es un turno De Taurisa De De Archimago Voy sacando Bolas de fuego Por cinco manás Cinco manás Me quedan cuatro Me quedan cuatro Nos va a matar Si o si Queda un poco Igual Voy a desperdiciar El secreto Por desgracia Pertáformas ¿Cómo me quedaba? Tengo 18 daños Y bueno Ya sabe su destino Porque Me ha visto conseguir Dos bolas de fuego Así que se tiene que curar Al menos Cuatro puntos De vida Para creer Que está seguro Tampoco De Tampoco De Tampoco 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 una pena una pena la verdad es que para para verla para verla practicado de verdad tenía subido primero los rangos imagino rango 17 a 15 esta primera semana no son muy significativos de de gente que pueda frenar una free speech además no hemos visto un meta claro de hecho no hemos enfrentado a ninguna de las barajas que están consideradas top de hecho ni siquiera las que están considerando en el top 10 sólo hemos visto con mucha la fisca antes que suele rondar siempre el top 10 pero bueno es lo que ha tocado no no puedo elegir otra cosa así que nada nos vemos ya la próxima semana con otro gameplay más rangos por encima espero y no sé todavía qué baraja voy a probar así que ya os sorprenderé espero o no y lo mismo juego el chamán de siempre un saludo